Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Diputados del PRI, PAN y PRD Considerarán la solicitud de Guillermo Valencia Reyes De regresar a ejercer su cargo como alcalde de Tepalcatepec Aunque adelantan que podrían no existir las condiciones de seguridad aún Ayuntamiento de Tepalcatepec El presidente municipal con licencia Y el gobierno del estado Son ellos los que tienen que valorar de manera muy objetiva y sensata Si existen condiciones para el retorno del presidente municipal Y tendrán que tomar de manera conjunta la mejor decisión que le dé gobernabilidad al municipio de Tepalcatepec El ciudadano Guillermo Valencia tiene sus derechos a salvo Y el tema es únicamente de seguridad para poder regresar o no Y despachar en el municipio Yo creo que el gobierno del estado y el gobierno federal Son los responsables de garantizar esta seguridad para que él pueda regresar No podrá regresar si no hay condiciones políticas y sociales en su ayuntamiento En su municipio que le permitan desarrollar su actividad Hasta el momento Guillermo Valencia no ha realizado ninguna comunicación contraria A su deseo de retornar a gobernar Para Quasar TV, Fátima Miranda